Les hablábamos de los daños en Logroño después de esa tormenta de granizo y atención porque después de unos días de calma regresan las tormentas a La Rioja. La comunidad está de nuevo hoy en aviso para esta tarde por tormentas y granizo. Eso sí, si la semana pasada se vivieron los temporales en la mayor parte de la comunidad, en esta ocasión afectarán a La Rioja Alta. No estamos acostumbrados a semejante virulencia y nos llama poderosamente la atención. Lo que ocurrió la semana pasada no lo veíamos en décadas. ¿Por qué ocurre? José Calvo es experto en meteorología, tiene su propia web y nos explica este fenómeno. Se denomina reventón o frente de racha y es un viento muy intenso, lineal, no es un tornado como se piensa o un huracán porque no hay giro ciclónico. Es un viento que llega acompañando a la tormenta debido al desplome de la precipitación o al propio aire frío que viene detrás de la tormenta. Las temperaturas se desplomaron en poco tiempo. Hubo rachas intensas de viento y cerca de 20 litros de agua por metro cuadrado. Hoy no será lo mismo, pero en julio es mejor no guardar los paraguas. Está siendo un verano muy tormentoso en general en toda la península porque tenemos un anticiclón de las Azores muy alejado en el Atlántico, de manera que se favorece la llegada de estos embolsamientos de aire frío causantes del desarrollo de esta nubosidad y de estas tormentas de tarde. Muchos miran hacia el maltrato a la naturaleza y el cambio climático como causa de estos fenómenos, pero nos señalan que es algo cíclico que se repite cada cierto tiempo. Muy pronto para saber si es debido a cambio climático. Desde luego los análisis que se hacen a día de hoy no están por el cambio climático, sino por la presencia de polvo en suspensión, por la temperatura del agua en el Atlántico Norte, por la propia corriente del Golfo. Para la tranquilidad de todos, los meteorólogos nos aseguran que en agosto definitivamente el verano llegará para quedarse. ¡Gracias!